El mandatario Carlos Joaquín asistió a la presentación y entrega de la camiseta del Real Club Deportivo Español Rivera Maya en las instalaciones del RSD Estadio, en el marco de la Feria Internacional del Turismo FITUR 2018, lo que permitirá una mayor difusión en España, que representa el quinto mercado turístico internacional para Quintana Roo y el sexto para México. El gobernador Carlos Joaquín explicó que, con la marca Rivera Maya en la camiseta del Real Club, Quintana Roo fortalece su promoción para mantenerse como líder turístico en México y Latinoamérica, y con ello atraer un mayor número de visitantes españoles, lo que permitirá la generación de más empleos mejor pagados para que la gente tenga más y mejores oportunidades de crecimiento económico.